Así se vivió el cierre de la séptima feria del maguey en Coatepec, en donde chicos y grandes pudieron disfrutar de diferentes grupos versátiles, comida y lo más importante, bebidas extraídas del maguey como el rico pulque. Hoy es el día del cierre de la feria del pulque o del maguey de aquí en el poblado de Coatepec, en la séptima edición. Hemos tenido eventos culturales a través de lo largo del día y también, bueno, hemos tenido grupos musicales y hemos tenido la asistencia de más de 3.000 personas el día de hoy, dando un total de 15.000 personas entre los tres días, desde el viernes, el sábado y el domingo. Y la importancia que tuvimos en la feria es que estuvo bastante gente, la verdad estuvo un ambiente magnífico. La importancia de esta es para el turismo tanto cultural como gastronómico que tenemos aquí en nuestro Valle de Capacita. Personas de diferentes municipios visitaron esta gran feria, en donde destacaron un buen ambiente y prometieron asistir en años posteriores a la feria del maguey. Ahora está, pero está súper, súper, desde la iglesia, todo, todo, la gente, todo es muy bonito. Sí, es la primera vez que vengo y me parece como muy agradable porque puedes convivir con tu familia. Si no pudiste asistir este año a Coatepec, el siguiente podrás hacerlo en la octava edición, pues es un proyecto que se continuará realizando con diferentes artesanos productores de Ixtapaluca y habitantes del municipio con el fin de seguir dando auge a las tradiciones y gastronomía del municipio. Reporto para Canal 6, Cecilia González.